Muy buenas tardes, yo me llamo Jessica de Miskupul y soy de Cantuñiquí. No hay dinero para la comida, para los niños. Ahorita pues tienes, ahora todas las cosas están caras. Como no ves, para comer, para comer el arroz, el café, el azúcar, el papel, la comida está cara. Y pues sería que, bueno a mi punto de vista sería que a las personas que no tienen suficientes recursos que hay, que les den un poco de despensa, es posible que hagan un poco de trabajo acá en Cantuñiquí. Muchos chavos se van a otras ciudades, igual y más contaminados, van a regresar, se enferman, las familiares que realmente están, cuando están conviviendo con ellos, pues ya estuvo de la semilla asilada y todo eso. Pues mi punto sería que haga un poco de trabajo aquí en Cantuñiquí y que a las personas que realmente que no tengan, que les ayuden, mande a sus alumnos que están estudiando, que no tienes tu papel completo, no puedes conseguir empleo.